¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver, este, la segunda entidad patológica, desde el punto de vista, este, ¿cómo se llama? De la clasificación, es la glomerulonefritis mesangial proliferativa. Bueno, ustedes van a notar en cada entidad, ¿no? Como la que ya hemos también, este, indicado, mencionado, como es la glomerulopatía con cambios mínimos, ¿de acuerdo? La glomerulopatía por fusión de polsitos, glomerulopatía. Hay algunos que van así con ese nombre, o a veces más específicamente todavía, como vamos a ver la siguiente, la glomerulosclerosis focal, también es una patía. Y van a notar algunas entidades, como esta, que están notando, o están leyendo ustedes, ¿no es cierto? Como glomerulonefritis, itis. Itis es inflamación, lo saben perfectamente. Entonces, cuando ustedes, cuando ustedes, este, vean, una, una denominación como esta, quiere decir que el proceso inflamatorio es el componente más importante de esta nosología. Y, de hecho, que es así, como esta. Esta entidad, que dice glomerulonefritis mesangial proliferativa, ¿qué cosa nos está diciendo literalmente? Que la enfermedad es de característica mayormente inflamatoria, ¿ya? Mesangial, ¿dónde está ubicado, no? La enfermedad, ¿dónde está ubicado? En el mesangio. Ustedes saben que el mesangio es un espacio, ¿no? Que se ubica entre los capilares del glomerul, ¿se acuerdan? Antes se decía que el mesangio era como una especie de tallo, ¿no? Detallo de un árbol que soportaba, ¿no? Este, digamos, el, vamos a decir, el peso de las flores, en este caso de las hojas, en este caso de los capilares. Como que fuera algo inerte. Y no es así. El mesangio, saben perfectamente ustedes, que es una, es un espacio en el cual se encuentran componentes celulares y la matriz mesangial que cumple funciones tan vitales en la fisiología glomerulana y también en la patología glomerulana. Ese es el mesangio. Y si ustedes me preguntan, doctor, que ustedes deben saberlo y por histología, ¿qué cosa hay en este espacio mesangial que he dicho a paso de, porque estoy diciéndoles que están entre los capilares, ¿no? Hay un espacio. Chicos, hay, hay unas células en forma de estrella, ¿correcto? Esas células se llaman precisamente células mesangiales, ¿correcto? Células mesangiales, en forma de estrella, o sea, células estrelladas. Pero estas células mesangiales no están volando. Están, ¿no? Están, este, dispuestas en una matriz mesangial de tipo gelatinosa. A ver, vamos a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Hagan de cuenta que están en la universidad y ustedes han visto que hay corredores, ¿no es cierto? Hay corredores, los espacios donde ustedes deambulan, caminan, ¿no es cierto? Espacios libres. Entonces, en ese corredor, de frente a frente hay aulas, ¿no es cierto? Aulas. Esas aulas vendían a ser capilares y el corredor este vendía a ser el mesangio, ¿no? Entonces, separa al aula, aula. En este caso, el mesangio separa capilar, capilar. Ya. Ese corredor que tienen en la universidad. ¿Qué cosa hay? Muchas veces, alumnos están sentados, vendían a ser las células, ¿no es cierto? Las células. Vendían a ser los alumnos que están ahí caminando, o están sentados, o están conversando. Serían las células mesangiales. Pero la pregunta es, ¿estas células están libres, volando con los globos? No. Hay una matriz de tipo gelatinosa, ¿ya? Esta matriz de tipo gelatinosa, ¿no? Está compuesto con una serie de elementos proteicos importantes, ¿ya? Entonces, más o menos así sería, o cómo les haría entender. A ver, a ver, este, la mazamorra. La mazamorra es una, es un líquido un poco espeso, ¿no? Yo no sé mucho de cocina, pero es un poco espeso, ¿no es cierto? Y en esa mazamorra estarían, pues, digamos, puestos las pasas. Vamos a poner pasas. Entonces, esas pasas no están volando, están en esa matriz. No sé si me están entendiendo. Exactamente ese es el mesangio. ¿Saben por qué les estoy explicando esto? Porque cuando esas células mesangiales se enferman, ¿no? Este, producen matriz mesangial que finalmente viene a ser la esclerosis, ¿ya? Entonces, esa partecita tenga lo grande. Estoy hablando a raíz justamente de que esta enfermedad afecta solamente el mesangio. No, solo el mesangio. La pregunta sería, doctor, ¿y los capilares cómo están en esta enfermedad? Están totalmente indemnes, sanos. O sea, la enfermedad topográficamente está ubicada en el mesangio. ¿Y cómo es itis, inflamación? Es de tipo proliferativa. Por eso se llama glomeronefritis mesangial proliferativa. Cuyo sinónimo es la nefropatía por IgM. En las enfermedades primarias vamos a encontrar precisamente, ¿no? El depósito de estas inmunoglobulinas en la primaria. Porque vamos a ver después, solo les voy a mencionar, que hay depósito de otras inmunoglobulinas. Por ejemplo, la inmunoglobulina A. Cuando hay depósito de inmunoglobulina se llama la enfermedad de Berger. Berger se escribe. Entonces, esta es la primaria por IgM. ¿Qué dice Glasgow? Glasgow lo define como una entidad patológica con proliferación mesangial clara. Sin anormalidades, ahí está, justo, de las asas capilares y sin rasgos de otra enfermedad. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esa parte tiene que estar clarito. Por eso que, así como les he explicado en la de cambios mínimos, ¿no? Bueno, tienen que saber ustedes, ¿ya? El ocular de este, incluso la denominación. En la denominación está todo, ¿no? Entonces, si vuelvo a ustedes nuevamente al título, dice glomerulonefrits, inflamación. Mesangial, porque está ubicado en mesangial. ¿Y cuál es la característica? Es de proliferación. Punto. Sinónimo, neuropatía por IgG. Siguiente. Siguiente. Entonces, entonces, fíjense, existen otras enfermedades que también pueden depositarse en este mesangial, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía. Por ejemplo, si se deposita la inmunoglobulina A, es la enfermedad de Berger. Otra enfermedad, la púrpura de Geno Schoenle. La púrpura de Geno Schoenle es una enfermedad purpúrica, como su nombre indica, que hay una afectación, este, eritematosa, múltiple, de, ¿cómo se llama? De la piel, ¿ya? De la piel y que va con, este, dolor abdominal, cólicos abdominal, ¿no? Y que, desde el punto de vista, este, renal, glomerular, va a afectar, justamente, el mesangial. La otra enfermedad que es la viriline, todos, es el lupus eritematosistémico, ¿verdad? El lupus eritematosistémico afecta desde los cambios mínimos, pasando por la mesangial, focal cerebral, membranosa, etcétera, etcétera. Toditas, toditas. Cuando hablemos de necropatía lúbrica, vamos a ver. Pero también el lupus puede afectar, en algún momento de su evolución, solamente el mesangio. Luego tenemos la diabetes meditis también, en algún momento, solo afecta el, el, el mesangio, ¿no? De tipo proliferación. Y la glomerular nefritis post-ertogóxica en remisión, ¿ya? En remisión. Entonces, este, este, estas son algunas de las enfermedades que puede ir, precisamente, afectando el glomerular, por poner ejemplos, no es todas. Ahora, el cuadro clínico, ¿cómo se caracteriza el cuadro clínico de esta enfermedad mesangial? Es, es variable, ¿no? En algunos casos, va con síndrome, fíjense lo que voy a decir, de maduria y proteinuria leve, ¿no? De tipo asintomático. Cuando yo digo asintomático, oye, mira, es un paciente que pierde sangre, pero no, no, sin síntomas, ¿no? Es un paciente que pierde proteínas, sin síntomas. O sea, si yo tengo, este, me perdona, un ratito, me están llamando. Un ratito, un ratito. ¿Qué es lo que pasa, entonces? A ver, vamos, mientras me contesten. Sí, sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué salió? ¿Cuánto es sodio y potasio? ¿Qué tal? Dos cincuenta y seis, a pesar de la, del reto, ¿no? Wow, está bravo esto. ¿Y cuánto está orinando? ¿Cuánto orinando 24 horas? Bueno, yo me imagino. Sé que, eh, si no está hinchado, tenemos que suspender la furosemida, ¿ya? Seguramente ese es el causante que está depletando el potasio. Está causando hipocalemia. Suspéndelo. Ah, no. Ayer ya le dejé el dibrase. Solo media pastillita. Bueno, ya, ya lo suspendía. Ya no era. De hecho, tenemos que seguir retando, ¿ya? El reto ya se, hágalo como está el sodio, el ciento cuarenta y cuatro, ¿no? Está en el borde, ya, en el borde límite. Hágalo el reto con... ...dextrosa. Ya, doscientos centímetros con dos ampollas y lo pasa en dos horas. Textrosa al cinco por ciento, dos ampollas de potasio, pasar en dos horas, ¿ya? Esa es una forma. Como ayer le había indicado, ¿no? O sea, lo puede hacer en cien con una ampolla, pasar una hora. Pero en este caso, como está en dos puntos cinco el potasio y está orinando, hágalo con doscientos dextrosa, dos ampollas y pasar en dos horas. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Veinticuatro horas? No creo, ¿no? No creo, porque ayer ha orinado mil quinientos. Anteyeron, ¿ya? Ya ves, solamente me dio diez. Está bien. Indícale nomás. Doscientos, dos ampollas, dos horas, ¿ya? Sí, y a la mañana, seis de la mañana, pídale este electrolitos nomás. Control. Tenemos que retar nomás porque ahorita no nos queda otra, ¿ah? Está que baja mucho el potasio. A veces hay una tubulopatía, yo qué sé. Y también se le va a pedir nueva proteinuria. No sé si le están juntando la orina, ¿ah? De ayer con la colega hemos quedado. ¿Ya? Listo. Muy bien. Muy bien, doctor. Ok, ok. Ustedes tenemos ahí, a ver chicos, una paciente en la clínica con un síndrome nefrótico. Más de tres mil quinientos a seiscientos de proteinuria, síndrome nefrótico. Y está cursando con hipocalimia, o sea, persistentemente, ¿no? Entonces, la verdad que pensé que primero era la furosemida. Les hablo de esto porque ustedes ya saben lo que es medio interno. La furosemida deprita el sodio, potasio, cloro, calcio, todo eso, ¿no? Y debemos suspender la furosemida, pero para hoy día sigue bajo el potasio. Entonces, parece que hay una tubulopatía, como también vamos a ver después. Todavía está perdiendo potasio. Bueno, en fin. Entonces, a ver, regresando. Les había mencionado que en aglomeron es de tipo mesas, ¿no? Este, El cuadro clínico es muy variable, ¿no? Que van desde una hematuria asintomática. O sea, orina con sal, pero es microscópico. El paciente ni sabe que orina con sal, está perno. Y proteinuria también leve. Proteína leve, decimos, inclusive, fíjense, hasta dos gramos. Y cuando yo digo, oye, ¿tiene proteinuria asintomática? No tiene, pues, edema, apenas tal vez la orina espumosa, pero no tiene síntomas. Entonces, puede ir desde cuadros de hematuria, proteinuria asociados a sintomático. Es el famoso síndrome de hematuria y proteinuria asintomático, ¿ya? En otros casos, pueden ir con cuadros semejantes a la glomeronefritis con cambios mínimos, ¿se acuerdan? Cambios mínimos con síndrome nefrótico. Incluso una parte puede ir con síndrome nefrítico también. Entonces, esta enfermedad puede ser variable. Y una característica importante es que los complementos séricos están normales. O sea, el C3, el C4 normales, ¿ya? Entonces, esto así puede ir. Una de las cosas importantes que tenemos que mencionar es que la glomeronefritis mesangial primaria generalmente se presenta en jóvenes, ¿ya? En jóvenes, 10 a 30 años de edad, ¿no? ¿Correcto? Listo. En cuanto a las características, al estudio del microscopio, ¿no? Ya hemos dicho, a la óptica, vamos a ver la afectación del glomerulo con proliferación, digo, el mesangio con proliferación, nada más, ¿no? ¿Y qué cosa encontramos con la inmunofluorescencia? O sea, la microscopía con inmunofluorescencia. Acá, si es primaria, vamos a encontrar, obviamente, inmunoglobulina M en las áreas mesangiales. Y dependiendo de qué otra causa esté produciendo, puede haber G, GA, C3, ¿no? Eso va a ser variable dependiendo, repito, de la causa que estaría produciendo el problema. A la microscopía electrónica, ¿qué vamos a encontrar en una glomeronefritis mesangial? Depósitos granulares finos en el mesangio, no en la pared. Todos los penicelos pueden estar dilatados y rotados. Los penicelos se supone de la capa externa del capilar. Podría encontrarse. Habíamos dicho que exclusivamente afecta el mesangio. Sí, pues la enfermedad topográficamente está ubicada en un mesangio. Pero se ha visto adicionalmente, ya está el estudio electrónico, la microscopía electrónica, que los penicelos, los penicelos no están en un mesangio, pueden hacerlo. No sé, los que me están siguiendo seguro están entendiendo. Los penicelos son dilataciones o prolongaciones. ¿De qué células? De las células epiteliales. ¿Ya? Ese es el tema, entonces. Siguiente. El tratamiento. Espera un ratito. Mira, solamente ahora hay que hacer lo menos esto, debido a lo que ha puesto esto. Ya, la brecha, no COVID, ya lo haremos mañana ya con ellos. De la carta que ya... El NIC ya está. El NIC ya está. Y de los también, el NIC también. De los tres. Ya mañana lo hacemos con ellos, la brecha. Porque nosotros que ellos lo vamos a poner. De estos sí hay que hacerlo también, pero igual para mañana podemos darle una final. Ay, no me dejalo, ya está. Listo. Pero eso sí, crea los tres NIC. ¿Ya está? Chévere. Entonces, ¿cuál se pasa? Los tres NIC te estamos ya dejando. Que te explique el tercer NIC, cuál es del proceso de estomación. Es el NIC. Es el otro hace tres semanas la vida. ¿Qué cosa? De estos no va a ser. No, pero ahora estamos decidiendo. ¿Acaso habíamos definido? Hasta ahí era incierto todo. Ya sabe, ya. Todo lo que te he explicado, escríbelo. Qué chiste. Desde acá, con mis alumnos. Mira, hay un doctor medio chistoso también, mira. Bueno, hombre. Entonces, a ver. ¿Cómo se trata una glomerulonefritis mesangial? En realidad, bueno. Hoy por hoy las cosas han ido avanzando. Claro que hasta algunos años atrás se decía que las experiencias eran mínimas. Pero fíjense, podemos utilizar la preemisona igual que la glomerulonefritis en cambios mínimos. Si son niños, obviamente, utilizaremos cuando es igual a cambios mínimos, tendremos que utilizar, ¿se acuerdan? 60 miligramos metro cuadrado por día. Pero si son ya adultos, podemos utilizar un miligramo por kilo de preemisona. ¿Ya? Un miligramo por kilo. Ahora, si es que el cuadro es un poco severo, con síndrome nefrótico, por ejemplo, o nefrítico, ¿no? Acá sí ya tenemos que combinar los corticoides con ciclosporina A. La ciclosporina puede ser de 3 a 5 miligramos por kilo día, ¿no? En dos tomas. ¿Ya? Ahora, actualmente, actualmente, además de los corticoides que estamos haciendo, como la preemisona, la ciclosporina, la ciclosporina es un anticalcineurínico. Sería bueno que ustedes lo revisen un poquito más, todo lo que es medicación, medicamentos de ciclosporina. También estamos utilizando el micofenolato de mofetil. Inclusive, hoy por hoy, se está hablando, o sea, del uso de rituximato para estos pacientes. ¿Ya? Listo. Entonces, con esto estaríamos acabando la clomerulonefitis de tipo mesangial. No se olviden, entonces, se acordarán, a ver, los que me están siguiendo con las clases, ¿se acordarán que les dije? Cada uno de estos, el que incluso ya está apareciendo esta enfermedad, es un síndrome. ¿Y por qué llamamos síndrome? Porque tiene signos, síntomas, producidos por muchas causas. Lo que estamos revisando, a ver de nuevo toditos, a ver, a ver los que están un poquito distraídos. Entonces, lo que estamos revisando hasta ahorita son dos tipos ya, ¿no es cierto? De cambios mínimos y esta última clomerulonefitis mesangial. ¿No? Estamos más abocados a decir a la enfermedad primaria. Pero en cada uno de estos vamos a ir mencionando que es producido por enfermedades secundarias también. ¿No? Como lo que hemos dicho, ah, de cambios mínimos, por ejemplo, cuando es primaria es niño, no hay vuelta a quedar, ¿no es cierto? Pero secundariamente puede ser producido por enfermedades como la linfoma de Hodgkin o Hodgkin. Y eso acá se presenta en niños, usualmente los linfomas, es en adultos. Entonces, más estamos abocados a hablar de la parte primaria, ¿ya? Pero en cada uno siempre les voy a decir, también es producido por otras causas secundarias, ¿ya? Vamos con el tercer tipo de glomerulopatías o enfermedades glomerulares. Acá fíjense, por ejemplo, ¿ya? Desde el nombre. ¿Ya? Esta enfermedad, a ver, otra de las cosas que quiero también decirles, es de que tradicionalmente siempre se ha hablado de itis, entodictas, ¿ya? Por ejemplo, mira, la membranosa que les vamos a hablar es una patía, es una glomerulopatía. ...nefritis membranosa, glomerulopatía o nefritis membranosa, estaría mal hablado. Pero por ahí ya alguien va a decir, doctor, pero yo cuando he revisado, no sé, ¿no? No sé, se me ocurrió o me encontré, me tope, me, no sé, con un artículo y decía glomerulopatía o nefritis. sí pues, tradicional históricamente se ha quedado como que todas estas enfermedades se podría decir itis todas estas enfermedades glomeronifritz membrana glomeronifritz con cambios glomeronifritz con cambios mínimos entonces, ¿qué les quiero decir? cuando yo digo patilla hay inflamación pero mínimo, mínimo o nada pero cuando digo glomeronifritz hay una inflamación tremenda ¿ya? bueno, entonces, en todo caso poco a poco me irán entendiendo este tema en esta enfermedad mire, fíjense lo que dice ya glomerulo esclerosis del saque te está diciendo que la característica fundamental de esta enfermedad es el tipo de esclerosis eso es lo que caracteriza esta enfermedad ¿por qué se llama focal? focal se llama porque no afecta la totalidad de los glomerulos o sea, hay áreas de glomerulos que están en denmes o sea, no se afectan o sea, están sanos eso se llama focal no sé si me están entendiendo y de las que están afectadas de las que están afectadas los glomerulos cuando digo segmentaria no está afectado globalmente el glomerulo sino segmento o sea, una partecita no se olviden que los glomerulos dentro de esta cápsula de Bowman dentro de esta pelota porque el glomerulo es una pelota dentro de esta pelota en realidad este está es un conglomerado de capilares es un ovillo es como que estuvieran pues no sé si ustedes conocen la 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 el hilo para tejer chompas no sé siempre se ha hecho esa comparación dentro de la pelota del glomerulo hagan de cuenta que hay tres paquetes de madeja glomerula chao tres paquetes de madeja de glomerulos ya bueno es que ustedes ya son de generaciones ya no sé cibernéticas pero por ejemplo los que van caminan por cascapar así en la calle Tupajamaro hay todavía tiendas donde venden madeja de hilos ¿no? para tejer chompas las abuelitas tejían cositas ¿no? este bueno y te lo venden el hilo para tejer pues así sueltos dentro del glomerulo están tres paquetes no sé si me entienden sobrepuestos un paquete otro paquete otro los tres ¿qué cosa está conteniendo los capilares? entre el hilo e hilo hay ese espacio que se llama mesángel entonces si ustedes a ver para que se ubiquen un poquito a ver adelántame una figura donde me hable justamente de esta esto a ver adelántalo adelántalo a ver este no sé si es lo siguiente lo siguiente quiero que me entiendan bien acá está a ver fíjense donde está la flecha a ver no sé si todos están a ver si quiere alguien dime dígame si estoy mirando doctor si estamos mirando doctor muy bien entonces estamos fíjense en un glomero en esa pelota ya está delimitado ese es el glomero ya en la parte superior que hay blanquitos serían los los capilares que están indentes o sea no están enfermos pero la parte donde está la flecha esa parte roja es esclerosa o sea ya está alterado mira la parte no todo o sea no no está afectado globalmente sino está afectado segmentario una parte del ovino uno de los paquetes o dos paquetes de esas madejas para tejer están afectados doctor y esa parte de arriba sería un paquete sí un paquete totalmente completo está sano y los dos paquetes están enfermos y como está enfermo doctor mira de tipo esclerosis esa mancha roja está esclerosada entonces si queremos decir nosotros desde el punto de vista de su totalidad o parcialmente afectados podemos decir que está globalmente afectado este glomer y su opuesto que sería segmentariamente está afectado o parcialmente me están entendiendo acá entonces en esta enfermedad cuando hacemos glomer esclerosis la característica es esclerosis glomer esclerosis focal y segmentario segmentario porque una parte porque dice focal fíjense al otro ladito han visto estos glomer algunos están empezando a afectar este glomer probablemente los glomer que están más arriba están sanos sanos entonces cuando yo digo si todas las glomer están afectadas del riñón todos los glomer están afectados del riñón no sé si me están entendiendo todos los glomer yo digo la afectación es difusa doctor y cuál es su opuesto de la difusa focal o sea una parte entonces si un global del glomer es segmentario me han entendido entonces cuando yo digo esta enfermedad se llama glomer esclerosis focal no todos los glomer están afectados segmentario de las que están afectados este paciente tiene focal segmentario ¿no es cierto? así nomás contestan ¿sí o no? sí es una focal segmentario y si es focal segmentario como vamos a ver ahorita tiene proteinuria síndrome necrótico ¿qué pasa si yo voy miren al otro lado no al glomer que está con su flecha a los otros que están sanos yo entro a hacer biopsia y justo ¡pum! caigo justo donde están los glomerulos sanos el resultado ¿qué te dice el patólogo? glomerulos sanos ¿sería a favor o en contra de diagnóstico de focal segmentario? ¿cuál es tu respuesta? en contra en contra si te digo glomerulos sanos pero te digo ese paciente tiene síndrome nefrótico es un paciente vamos a ver ahorita varón tiene 25 años de hinchadaso su álbum está bajo este ya ¿qué más? tiene hipertensión arterial oye informe anatotológico glomerulos indegmes sanos ¿hace diagnóstico de focal segmentaria? ¿sí? ¿no? ¿o alguien quiere participar? ¿sería a favor o en contra de diagnóstico de focal segmentaria? a favor a favor a favor perfecto claro ¿qué ha pasado en este caso? a este riñón enfermo que está afectado focalmente algunas áreas sectores de glomerulos justo el doctor agarra le metió la uja al riñón y se fue al lado donde están los sanos y sacó uy pero un ratito ¿cómo está sano? si tiene proteinuria tiene tal entonces como decimos está afectado focalmente y segmentariamente y sería dato a favor más bien que salga los glomerulos santos muy bien ojalá que me hayan entendido esta parte que es muy vital porque esta enfermedad de glomerulos muy frecuente en la práctica clínica entonces ¿qué es lo que dice entonces? vamos esta enfermedad es más frecuente en niños y adolescentes sobre todo más es en adolescentes si usted me pregunta doctor después de cambios mínimos en niños ¿cuál es la otra glomeropatía más frecuente? pregunta de examen es justamente la focal cementaria segunda causa de síndrome nefrótico en niños después de cambios mínimos es focal cementaria la glomeropatía es focal cementaria se presenta ¿no? en forma mayoritaria en pacientes entre los 10 y 30 años ¿qué les parece? y existe un ligero predominio en los varones o sea más es en varones ¿está claro? entonces acá se observa alrededor del 10% de los síndromes nefróticos y de paz de la infancia como les digo después de cambios mínimos y al 20% de los adultos ¿ya? esa es una cosa muy importante siguiente en cuanto a la etiología y patogenia de esta focal cementaria de causa idiopática las primarias no se conoce exactamente cuál sería la causa de esta enfermedad pero la presencia de IgM y C3 en las lesiones glomerulares sugiere un mecanismo patogénico de naturaleza inmunológica ¿correcto? ¿no? entonces si ya te preguntan la focal cementaria ¿cuál es la causa? bueno no hay nada definido una de las hipótesis de que sea de causa inmunológica la acción antígeno-anticuerpo pero ¿por qué dices eso? porque lo que se encuentra es presencia de IgM y C3 es una característica importante también puede tratar de depósitos inespecíficos relacionados con elevado elevado peso molecular del IgG y G siguiente entonces en algunos casos esta enfermedad aparece en individuos diagnosticados previamente de cambios mínimos o asociados a una glomerulina a ver ¿qué les había dicho de cambios mínimos? que afortunadamente las primarias cambios mínimos no progresan a insuficiencia renal crónica bendito Dios ¿no? a estos niñitos nunca llegan a insuficiencia renal crónica y que estén llegando por cambios mínimos a diálisis o requerir un trasplante pero estos cambios mínimos a veces lamentablemente puede virar virar significa cambiar su histología y convertirse de lo que era cambios mínimos a focal cimentario o aglomerulina fritz mensajeada y si es así eso sí pueden ir a la insuficiencia renal crónica ¿ya? esa cosa es muy muy importante entonces lo que lo que les acabo de decir hace un ratito generalmente lo que estamos estudiando cada uno de estos son enfermedades primarias pero también nuestras como la cambios mínimos mesangial o la glomerulina fritz mesangial esta focal segmentaria ¿no? puede ser producida por enfermedades secundarias fíjense por ejemplo los adictos a la heroína pueden producir focal segmentaria las nefropatías del reflujo vesico o sea imagínate la orina que debe depositarse en la vejiga por ejemplo tu almacén regrese hacia el riñón es un reflujo vesico y esto puede terminar presentando focal segmental si el paciente se puede hinchar claro que sí ahora la pregunta ya de varios seguramente los que me están siguiendo los que me están siguiendo se están llevándose un porotazo porque así nomás no van a entender esto de los libros todas estas enfermedades que les estoy explicándoles los que me están siguiendo si alguien me da una explicación no ahora sino la siguiente o mándenme a mi correo les voy a aumentar un punto a vuestro examen si lo hacen todos mejor pero no se van a copiar pues ¿no? ¿por qué un reflujo o sea la orina que regresa de la vejiga hacia los riñones eso se llama reflujo vesico o lateral ¿por qué tendría que terminar produciendo una focal segmentaria? está medio raro el reflujo es un un estado físico o sea que regrese con fuerza la orina no debería regresar ustedes saben que nosotros tenemos válvulas el ureter antes de llegar a la vejiga se estrecha ¿no? en la pared de la vejiga ¿se acuerda? es la tercera parte del ureter que se llama intramural o sea antes de desembocar en la vejiga todavía va a hacer un recorrido por la misma pared se estrecha y se llama el ureter intramural llega la orina a la vejiga pero así que esté repleto como algunos de ustedes seguramente ahorita están con la vejiga llena no tiene por qué regresar la orina por eso la vejiga es un bladder es un distensible ¿no? es flexible se distiende pero así que estés aguantándote y estés acumulando porque esa vejiga puede contener hasta 2 3 litros ¿no? de orina no tiene por qué regresar ¿no es cierto? en algunas circunstancias regresa y entonces este va a terminar haciendo focal segmentario pero ¿y cómo se explicaría imagínense algo que regresa desde los riñones? ¿cómo te cómo? entonces si alguien me lo describe revise ¿cómo es que el reflujo vesico-lateral produce focal segmentario? sería muy interesante la nefropatía por analgésicos también cuidado la infección por HIV pacientes con sida que de pronto empiezan a hincharse está haciendo focal segmentario o HIV el rechazo crónico del injerto renal los pacientes que se trasplantan que hacen rechazo puedan ser focal segmentario la genesis renal unilateral o sea que este bueno han nacido con un solo riñón ¿no? entonces y las nefrectomías parciales de pronto yo saco una parte del riñón no sé por un cáncer por un quiste eso puede provocar también focal segmentario como verán entonces también hay causas secundarias que pueden producir siguiente 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 no seguimos en lo que es etiología y patogenia entonces entonces en estos últimos casos estamos viendo la reducción de la masa nefrónica o sea la reducción de la misma masa del del parénquima las lesiones de focal segmentario en los glomer residuos sugieren que estas pueden también obedecer a fenómenos de hiperfiltración pareciera que entonces la hipótesis de la hiperfiltración que daña o que explicaría por qué se produce la focal segmentaria es fuerte es una hipótesis se han escrito lesiones de esclerosis glomerular focal sobre añadir a otras nefropatías glomerular primarias las otras como vamos a ir revisando la membranosa la membrana proliferativa la rápidamente progresiva pueden tener también lesiones de tipo focal y sobre todo segmentaria entonces no son todos puritos por si acaso algunas por ejemplo pueden tener hasta crecientes formación de semilunas siguiente ahora desde el punto de vista anatomopatológico que vamos a encontrar precisamente lo que de la anciana está viendo miren fíjense las áreas de esclerosis glomerular afectan solamente algunos glomerulos por eso se llama focal y en los glomerulos afectados únicamente algunas asas capilares por eso se llama segmentaria ya está yo sé que el 99% de los alumnos han entendido si no han entendido esto mejor golpeense la cabeza o si no me llaman por teléfono me dicen doctor explíqueme de nuevo a ver y yo les explico ya ¿por qué les fastidio en esto? porque una de las patologías que muy frecuentemente vamos a encontrar en pacientes sobre todo jóvenes que estamos trasplantando que etcétera etcétera son focal segmentaria y nosotros todavía tenemos estas enfermedades aunque en países de Europa Estados Unidos esto abajo pareciera en general les voy comentando también ¿por qué las glomerulopatías primarias sobre todo? todavía en países pobres vamos a decir o en vías de desarrollo emergentes como quieran llamarnos todavía ¿por qué hay? si ustedes se van al hospital Lorena donde atienden más pacientes del CIS pacientes que no tienen seguro de salud van a ver que hay muchos jóvenes por eso es que los gringos cuando llegan acá nos visitan a las unidades de modial oye bastante joven tienen ¿y quiénes son los que afectan justamente a los jóvenes? son estas enfermedades glomerulares ¿ya? pareciera entonces que esto está asociado en forma general al nivel socioeconómico y o al nivel de nutrición tienen que ver ¿por qué todavía en países como nuestro en África en países pobres hay glomerulopatías ¿no? y justamente una de ellas es pues la focarcementaria porque se presenta como vamos a ver más en pacientes jóvenes entre los 10 a 30 años y más en varones si yo quiero hacerme a ver una idea de cómo podría tener un paciente con focarcementaria es un joven 26 años síndrome de flor vamos a ver eso ¿no? entonces ese es el asunto ¿ya? siguiente entonces la focarcementaria se inicia y esto es una cosa muy importante ¿no? y predomina en los glomerulos yuxtamedulares resulta que en Pablito nos han enseñado que tenemos dos tipos de glomerulos ¿se acuerdan? un glomero que es mucho más externo que es que tiene asas pequeñas ¿no? se llama glomérulos corticales ¿se acuerdan? ¿no? las asas o sea el tubulo contorneado las asas son pequeñas ¿a dónde se digamos se prolongan sus asas hacia la médula ¿no? porque el riñón tiene una corteza una médula hacia ahí pero son cortos ¿no? porque están más afuera los glomerulos esos son los glomerulos corticales pero hay otros que están más internamente cerca ¿a dónde? después de la corteza al lado ¿qué cosa? hacia el lado interno la médula entonces si está cerca se llama glomerulos yuxtamedulares ¿me están entendiendo? supongo ¿no? esos glomerulos yuxtaglomerulares tienen asas largas se van hasta el fondo casi hasta los cálisis ¿no? esos son los que tienen asas largas ¿por qué les estoy mencionando esto? porque inicialmente en este enfermedad los glomerulos que se afectan son precisamente estos glomerulos yuxtamedulares estos glomerulos que tienen asas largas que están hacia adentro ¿qué pasa si yo hago una biopsia de nuevo me meto con la aguja y con las justas llego a la parte externa a la parte superficial del riñón a la parte cortical y solo saco ¿no? glomerulos corticales wow y normales justo cuando estaba empezando la enfermedad pero la enfermedad se inicia y predomina en los glomerulos yuxtamedulares ¿ya? o sea todas las cosas les digo mira por ejemplo a nosotros así tan fofamente a veces inertemente nos enseñan cómo está anatómicamente distribuido cómo está compuesto el riñón corteza médula en la médula en la corteza hay dos tipos de glomerulos porque en esa corteza están todas las pelotitas ¿no? las glomerulos hay dos tipos una cortical y una yuxtamedular la yuxtamedular tiene haces más largas y la cortical son pequeñitas así nos han enseñado ¿no? pero hasta ahí nomás pues después a ver ¿cómo es? de papo recta de memoria pero mira esto es ya aplicar la histología a la anatomía mira cómo en la clínica nos sirve saber que existen glomerulos yuxtamedular ¿por qué? los yuxtamedular porque ahí se inicia esta enfermedad por ejemplo ahí se inicia ¿no? eso se llama anatomía o histología aplicada incluyéndome a mí yo mismo he aprendido muchas cosas de memoria ¿no? no nos han enseñado nosotros a razonar jamás nos han enseñado en los cursos básicos cómo se aplica o sea ¿para qué me sirve por ejemplo a ver que yo haya aprendido matemática integrada complemento uno dos ahí en los cursos ¿no? así trombes matrices ay carajo bueno esa vez todavía pues no teníamos estas cosas que ahora que tenemos la ayuda audiovisual nos daban nos daban los plumones una pisada y no les miento nosotros hasta con las dos manos acabamos este resolvíamos problemas de matemática y yo me pregunto ¿y de qué nos sirve ahora? ahora que somos médicos nos sirven estas cosas debería servirnos pero muchas veces ni sabemos para qué nos han enseñado para jalarnos tal vez bueno a mí no me han jalado este curso casi a todititos de los 18 alumnos que éramos a la promoción en matemáticas 16 jalados en matemáticas ¿no? porque yo me gustaba siempre me gustaba matemáticas eso decía pero yo no entiendo para qué he llevado tantos cursos de matemáticas porque me gustaba matemáticas porque yo me fui a Lima a prepararme me metí a las academias de la UNI ¿saben qué es la UNI? todos ingeniería iba en las mañanas a esa academia preparándome matemáticas y en las tardes iba a la Cayetano a prepararme para medicina dominaba mis matemáticas pero yo me pregunto ¿para qué nos han enseñado estas cosas? ¿para qué nos han enseñado anatomía tanto que las 14 ramas de la maxilar interna ¿tú te acuerdas Adriano? las 14 ramas así teníamos que decirlo en pavorreta en un minuto ¿te acuerdas una ramita siquiera de las 14 de la maxilar interna ¿o no? ustedes se meten en la mano que no hay que meterse en la mano de ahora pues si no coronavirus tres cosas ¿no? ahí a la parte interna del maxilar hay 14 ramas de la de la arteria y pobre que no sabíamos pues con su palo caminaba este el anatomista que nos enseñaba ahí ¿no? y teníamos que saber si no ...de la ciclosporina en el caso de la glomeronoflix por el infratio mesangial, cuando se ha ocurrido, se ha aprobado corticoides. Correcto. Todas, más o menos, va a ser así. La va a servir para todos. Los datos de la ciclosporina es de 3 a 5 miligramos por kilo día. ¿Ya? La ciclosporina tiene en tabletas de 25 y 50 miligramos. Y también viene en líquido. Un centímetro de la ciclosporina tiene 5 miligramos. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que empieza, vamos a poner ya, 50 kilos. Si es de 3 a 5, rompe de 4. 50 kilos por 4, ¿cuánto sería? Son dosis diarias. No es de 200 miligramos. ¿Claro? Correcto. Y esos 7 miligramos le puedo dar a tablet. Si es de 50 a 2, perfecto, marca a 2 miligramos. Dos taliblets en la media, y dos taliblets en la madre. No es de 80 miligramos. Y si es de un líquido, ¿cuántos centímetros de la etapa? Un centímetro de laонcha de 100 have to godad. ¿Un centímetro de la nación en el centro? Doce. Si es líquido, hay que tomarlo en jugo o leche, y un vaso de virga, porque como es este líquido, si tú no lo mueves bien, y cuando termina el paciente de tomar, se queda en la base, hay que echarle nuevamente el juguito de la leche, enjugarle y tomarlo, para que toda la dosis sea. Eso entonces, es una presa simple, digamos, porque no, no se preguntan, ¿Han entendido por qué se llama focal cementerio? ¿Sabes cómo no estamos presenciando? Yo tengo mi palo todavía, por si acaso, y les digo, levanta tu mano, muéstrame la parte de tu mano, pero yo les imagino, han entendido, o hay alguien que no ha entendido. Díganlo con confianza, porque todavía ustedes, por si acaso, están en la etapa de preparación, y tienen todavía el derecho de equivocarse, porque al equivocarse, y al corregirte, aprendes. En cambio, cuando seas médico, una equivocación puede costar la vida del paciente. Entonces ya no hay mucho derecho de equivocarse, de concentrarse, cuando seas médico. Ahora, equivócate, doctor, repítame tres veces, repítame sobre ti. Lo hacemos, pues, porque ustedes tienen que ser mejores que los otros. Es el reto de los otros. Que ustedes sean igual o mejor, pero yo les pediría que sean mejor que nieto, que garra, que pauca, mejor que... Sí, sí, ya, provenientes, médicos que tenemos hechos en el curso, ¿no? Estamos hechos en el curso. Bueno, en fin, ya, muy bien. Entonces, continuamos el día, salvo, ya. Chao, chicos. Gracias, doctor, buenas tardes. Gracias, doctor.